¿Qué tal gente y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Ebreo en 5 minutos. Estamos ya en la clase número 362. Hoy continuaremos desarrollando el tema del Ebreo al máximo. Como siempre la invitación es la misma, que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube. No te pierdas ninguno de los videos sin ninguna de las clases. Si te gustan las clases o los videos, compártelos, dale me gusta, deja tu comentario. ¿Qué te gustaría que estuvieras desarrollando en próximas clases en este mismo escenario, en este mismo espacio? Yo los estaré leyendo y contestando. Y también voy a dejar el link en la descripción de este video. Voy a dejar el link para que puedas ingresar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en ebreo, un material que te va a ser muy útil. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Hoy vamos a ver dichos y frases o proverbios, tema que hemos comenzado en el video anterior. Vamos a ver la parte 2, diccionario de palabras desconocidas y también la frase del día. Comenzamos con el tema del día de hoy. Esta es la parte número 2 de los dichos o frases o proverbios en hebreo. Primero que todo, para manera de recordar, habíamos dicho que dicho, la palabra dicho en hebreo es pitgam. ¿Ok? Es la palabra pitgam. Así es como se dice dicho. Ya que yo explicaba también que una frase, frase normal es mishpat. Mishpat es una frase, una frase cualquiera puede ser, pero un dicho, que es una frase célebre o una frase que se utiliza mucho dentro de una comunidad o cultura, por así decirlo, se convierte en un pitgam. Esta es la palabra para dicho o frase célebre o también puede ser cierto proverbio, ¿no? Proverbio. Pitgam. ¿Ok? Pitgam. Pitgam es la palabra para decir dicho. Pitgam. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el primer dicho del día de hoy. La primera frase célebre. Dice lo siguiente. Ahava mimabat gishon. Gat. Perdón. Get mimabat sheni. Otra vez. Ahava mimabat gishon. Get mimabat sheni. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Ahava. La palabra ahava en hebreo. Ahava es la palabra amor. Amor. Mi mabat. La palabra mabat. Sí, la palabra mabat es vista. Mabat es la palabra vista. ¿Ok? Viene del verbo lehabit. El verbo lehabit que es el verbo observar. El verbo ver también. ¿Ok? Por lo tanto, mabat viene de este verbo y significa mirada, vista. Es una mirada, una vista. Mabat. ¿Ok? Y rishon es la palabra primero. ¿Ok? Viene del número uno. Significa primero. Viene de la palabra rosh también, que es cabeza. Porque es la cabeza, lo primero. ¿Ok? Por lo tanto, mabat rishon es primera vista. Y cuando yo le agrego el mi mabat, esta palabra mi, quiere decir de. ¿Ok? O sea, amor de primera vista. O en español lo conocemos como amor a primera vista. ¿Ok? Ahava mi mabat rishon quiere decir en el español amor a primera vista. Y la segunda frase dice get. Esta palabra get es un sinónimo de divorcio. ¿Ok? Divorcio normalmente en hebreo lo conocemos como girush. Girush es un divorcio. Es el, digamos, el término popular o más utilizado para divorcio. Sin embargo, get también es un sinónimo de esto. Get viene siendo divorcio. Mi mabat shení. O sea, que si mi mabat rishon era primera vista, mi mabat shení quiere decir a segunda vista. ¿Ok? Divorcio a segunda vista. Otra vez. Ahava mi mabat rishon get mi mabat shení. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto en realidad? Quiere decir que quien se enamora a primera vista, pues, a la segunda vista. O sea, ya cuando lleva un poquito más de tiempo, pues, ahí es divorcio. Ya es un divorcio a segunda vista. Eso es lo que quiere decir esta frase. Ahava mi mabat rishon get mi mabat shení. O sea, amor a primera vista, divorcio a segunda vista. Vamos a ver ejemplos. Hem it hat nul ifnei hameshanim aval e it gashu kilo e vinu e ja deta shení. ¿Ok? Este es un buen ejemplo para esta frase. De que cuando hay amor a primera vista, lo más normal es que haya un divorcio a segunda vista. ¿Ok? Hem it hat nul. Ellos, hem es ellos, it hat nul, el verbo casarse, conjugado en pasado para el pronombre ellos. Ellos se casaron. Lifnei hameshanim, o sea, hace cinco años. Aval es pero, ¿sí? It gashu, y aquí está el verbo divorciarse. Había yo dicho que girush es un divorcio. Ahora, it gashu viene siendo el verbo divorciarse, conjugado en pasado, para el pronombre ellos. Pero se divorciaron. ¿Qui? ¿Por qué? Pero se divorciaron. ¿Por qué? Lo es no. Evinu es el verbo entender, conjugado en pasado, para el pronombre ellos, porque no entendieron. Ejad uno, eta shení, uno al otro, porque no se entendieron uno al otro. O, porque no se entendieron, simplemente. Otra vez. Hem it hat nul, ifnei hameshanim, abal it gashu, kiloevinu, ejad, eta shení. Ellos se casaron hace cinco años, pero se divorciaron porque no se entendieron. Y el otro ejemplo dice lo siguiente. Dana mit hatenet im ahavat hayá, zoayta hava mim ahavat gishón. ¿Qué quiere decir esto? Dana es un nombre. Ella, que es Dana, es una mujer, tit haten, ah, no es mit hatenet, sino tit haten. Tit hatenet es el verbo casarse, conjugado en futuro, para el pronombre ella. Ella se va a casar im ahavat hayáy, hayáya, o sea, con el amor de su vida. Ok, ahava, es amor, hayá, amor, vida de ella. O sea, haimshela, hayá. Ok, con el amor de su vida. Zoayta, o sea, esto fue, mim ahavat gishón, o sea, amor a primera vista. O de primera vista. Y zoayta, zoayta, ahavat mim ahavat gishón. O sea, fue amor a primera vista. Otra vez, Dana, tit haten, im ahavat hayá. Zoayta, ahava mim ahavat gishón. O sea, Dana se va a casar con el amor de su vida. Fue amor a primera vista. Continuamos con el siguiente dicho, el siguiente pitgam. Dice lo siguiente rápidamente. Al titje le majá, machetá yajol litjot le majártáin. ¿Qué quiere decir esto? Al titje le majá, o sea, no pospongas. Al titje quiere decir no posponer. Es el verbo posponer o cancelar, conjugado en futuro para el pronombre usted. No pospongas. Le majá, o sea, para mañana. Masheata, o sea, lo que tú yajol puedes. Litjot, o sea, el verbo posponer en su forma infinitiva. Le majártáin, o sea, para el día siguiente. O para dentro de dos días. Majártáin es dos días. O pasado mañana. Esa es la definición de majártáin. O sea, pasado mañana. Otra vez, al titje le majá, machetá yajol litjot le majártáin. O sea, no pospongas para mañana lo que puedes posponer para el día siguiente. Esto en realidad en español, sí, normalmente lo decimos como no pospongas para mañana lo que puedes hacer hoy. Sería, digamos, entendiéndolo en español, el significado verdadero de esta frase. Por supuesto, vamos a ver ejemplos. Aquí me faltó una palabra ayom. Aquí simplemente la estoy colocando. ¿Qué quiere decir esto? Yesh es el verbo haber o tener. Sí, está en su forma positiva. O sea, hay. Dvarim es la palabra cosas. Hay cosas. Bajaim en la vida. Sheadif. ¿Qué es mejor? Adif significa es mejor. Lo le jacot. O sea, no esperar. Lo es no le jacot. El verbo esperar en su forma infinitiva. Le mahar, o sea, hasta el día de mañana o hasta mañana. Quedéi para la sototam. La sot, el verbo hacer. En su forma infinitiva. Yotam, pues, hacer esas cosas. O sea, hacerlas. Es lo que quiere decir. Otra vez. Yesh dvarim bajaim. Sheadif lo le jacot le mahar. Quedéi la sototam. O sea, hay cosas en la vida que es mejor no esperar. Hasta el día de mañana para hacerlas. Otro ejemplo. Mishpacha es el día de hoy que es mejor que hay. No te hacemos esto en el día de mañana. ¿Qué significa esto? Mishpacha. La familia. Mishpacha. Es el día de hoy. Es la cosa. El día de hoy que es mejor que hay. Aquí es la palabra más. Es mejor que hay. Importante. Es importante. Que hay. Que es que hay. El verbo haber. En su forma positiva en presente. Al-tasimu. O sea, no coloques. Etze. O sea, esto. No coloques esto. O pues la familia en este caso. No la coloques. Barreka. O sea, al fondo. O en segundo plano. Ok. Otra vez. Mishpacha. O sea, al-tasimu. O sea, la familia es la cosa más importante que hay. No la coloques en segundo plano. Y vamos a pasar al último dicho del día de hoy. ¿Qué nos dice el último dicho del día de hoy? Dice. Adam-Nikar. Adam-Nikar. Be-kizó. Be-kizó. U-be-ka-azó. Ok. Es una frase muy utilizada en el hebreo. ¿Qué quiere decir esto? Adam-Nikar. Adam es un hombre. Un hombre. Nikar es se conoce. El verbo conocerse. ¿Sí? Está en precedente para el pronombre él. En este caso. Un hombre se conoce. Be-kizó. La palabra kizó es kiz-sheló. O sea, kiz es bolsillo. Sheló, pues de él. O sea, por su bolsillo. Be-kizó. Kizó quiere decir cos-sheló. O sea, por su copa. Cos es copa. O también vaso. E-u-be-ka-azó. Y por su ira. Ka-azó es kiz-sheló. Ka-az es ira o rabia. Por su rabia. Por su ira. Ok. Otra vez. Adam-Nikar be-kizó. Be-kizó. U-ba-ka-azó. O sea, un hombre se conoce por su bolsillo, por su copa y por su ira. Entiéndase que bolsillo es por su dinero. Por su copa quiere decir si se emborracha. Si es emborracho. Y por su ira, pues, si es mal geniado o tiene mal carácter. Ok. Vamos a ver ejemplos. Dan-Hu-adam-Yashar-Beharudz. Lam-Rot-She-U-A-Shir-U-L-O-G-E-Y. ¿Qué quiere decir esto? Dan es un nombre. Dan es Dan. Un nombre de hombre. Hu-adam-Hu es él. Pero aquí lo que está reemplazando es el verbo cero está en presente que no existe. O sea, Dan es Adam, una persona. Yashar es la palabra recta o también honrada en este caso. Recta u honrada. Ve-jah-udz. Jah-udz, trabajadora. Ok. Jah-udz es la palabra trabajadora. Lam-Rot-A-Pesar de que. Lam-Rot es a pesar de. Lam-Rot-She-U-A-Pesar de que. Hu-ashir. O sea, a pesar de que él es adinerado. Ashir es la palabra adinerado o rico. Hu-lo-ge-E. O sea, él no es orgulloso. Ge-E es orgulloso. Otra vez. Dan-Hu-adam-Yashar-Beharudz. Otra vez. Dan-Hu-adam-Yashar-Beharudz. Lam-Rot-She-U-As-Hir. Hu-lo-ge-E. O sea, Dan es una persona honrada y trabajadora. A pesar de que es adinerado, no es orgulloso. Y el último ejemplo. Y es Anashim. Y quiere decir esto. Yesh es haber. Hay. Anashim. Personas. She-me-ab-dim. She-es-ke. Me-ab-dim. El verbo perder. Conjugan. Pasado. Perdón. Conjugan. En presente. Para los pronombres masculinos. Plurales. En este caso, para el pronombre ellos. Hay personas que pierden. Shlita. Control. O sea, el control. She-es la palabra cuando. De respuesta. Hem-shotin. Cuando ellos beben. Shotin es el verbo beber. Conjugan. Presente. Para los pronombres masculinos. Plurales. En este caso, para el pronombre ellos. Cuando ellos beben. Entiéndase como beber. Entiéndase que es alcohol. Por supuesto. Otra vez. Como en el español. Cuando se dice. Pierden el control. Cuando se beben. Pues entiende que es el alcohol. Otra vez. Yesha nashim. Shem-shem-shlita. Shem-shotin. O sea, hay personas que pierden el control. Cuando beben. Y muy bien amigos. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí. Hoy no vamos a hacer el diccionario. Se los quedo viendo para el día de mañana. Por falta de tiempo. Pero. Me despido no sin antes con la frase del día. Que es la siguiente. Es una frase también muy conocida en el español. Es caras. Es caras. Como también. Panim. Panim o son palabras sinónimas. Caras o rostros. Es caras. Anachnu. Nosotros. Rohim. El verbo ver en su forma. En presente. Como en presente para los pronombres masculinos. Plurales. En este caso. O sea, para el pronombre nosotros. O sea, nosotros vemos. Pagtsufim. Anachnu. Rohim. O sea, caras vemos. Levavot corazones. Levavot es la palabra corazones. Lev es un corazón. Levavot corazones. Anachnu. Nosotros. Lome kirim. No conocemos. O no sabemos. En este caso. Mekirim. Es el verbo conocer. Conocado en presente para los pronombres masculinos. Plurales. En este caso. Nosotros no conocemos. Pero. En el español. Sabemos que es no sabemos. Otra vez. Pagtsufim. Anachnu. Rohim. Levavot anachnu. Lome kirim. O sea. Caras vemos. Corazones no sabemos. Y muy bien amigos. Me despido por el día de hoy. Nos estamos reencontrando a Dios mediante en el día de mañana. Con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 Minutos. El Hebreo al Máximo. El Hebreo al Máximo.